Fran Rivera es todo un influencer. El torero le ha cogido el gusto a las redes sociales y no duda en compartir con todos sus seguidores cada nuevo detalle de su vida cotidiana, ya sea a través de la sección de historias de Instagram o publicando alguna foto en su perfil. Sea como sea, el hijo mayor de Pakiri no se despega del móvil y acaba de regalar a sus fans una imagen en la que aparece luciendo un nuevo look. El nuevo aspecto de Fran Rivera, Instagram Últimamente, Rivera acostumbraba a dejarse ver luciendo una frondosa melena negra que le costó dejarse crecer algo más de un año. Si bien su pelo ha sobrevivido a las altas temperaturas del verano de 2018, ha sido al terminar la época estival cuando el torero ha decidido, cortar por lo sano, y reducir la longitud de su cabellera a una más sobria y clásica. «¡Tachán!», apuntó el diestro junto a la imagen en la que posaba con su nueva imagen. Lo cierto es que este cambio radical no ha pasado desapercibido, y es que la publicación ya acumula más de 14.000 likes y cientos de comentarios que alaban su aspecto. «El que es guapo, es guapo siempre», decía una de las seguidoras de Rivera. «Nueva vida, nuevo pelo con vistas a la llegada de un nuevo bebé a la familia que ha formado con Lourdes Montes y que se llamará como él». Parece que el diestro ha tomado la decisión de cortar su media melena a sabiendas de que, con un recién nacido en casa, apenas tendrá tiempo de dedicárselo a sus cuidados y a sí mismo. ¿Quién sabe si, una vez que el niño se haga mayor, Rivera decide volver a dejárselo largo para presumir de pelazo al viento. ¡Suscríbete al canal!